Bienvenido Camilo José Gómez, director del documental Lago Escondido, Soberanía en Juego, que acaba de ser premiado, ganó el premio del jurado en el Festival Internacional de México. ¡Qué bárbaro! ¡Va haciendo roncha! ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal a todo el equipo, a toda la audiencia? ¿Cómo están ustedes? Un placer y bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias. Sí, muy contento, sinceramente muy contento. Un trabajo bárbaro, pero seguramente no es por mérito tuyo, sino por Javier Morelo, tu productor. Mirá, hay dos grandes gestores, uno es Javier Morelo y el otro es los otros, en realidad, y las otras son la compañerada de FIPCA, la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, que año tras año encaran las marchas al Lago Escondido, a la Patagonia Argentina, justamente para visibilizar esta usurpación de este británico, Joel Lewis, la sexta fortuna de Inglaterra, que tiene, además de 12.000 hectáreas, que consiguió de manera fraudulenta, un lago secuestrado, que es el Lago Escondido, y al cual no permite ingresar a los argentinos y las argentinas. Así que bueno, es un documental que es el reflejo de una lucha colectiva, y en ese sentido, si bien siempre el cine es colectivo, en este caso, humildemente lo digo, lo considero más colectivo aún porque la lucha es la de compañeros y compañeras muy sacrificados, que aman a su patria y que año tras año van a estar al Lago Escondido. La película refleja esa lucha, así que es para todos y para todas ellas. Estamos muy contentos con este premio en México y el que obtuvimos hace 15 días atrás. En Mumbal. En la India, en Mumbal también. En la India, sí. Mejor documental. Así es. Mejor documental en la India, y aquí en la categoría de organización ciudadana, me parece que es un lugar atinado para un documental como este, que tiene mucho que ver con la organización y la lucha, en este caso, en Lago Escondido. Así que los dos reconocimientos nos ponen muy, pero muy contentos, además de que visibilizan toda esta lucha verdaderamente ya fuera del país, ¿verdad? Sí, además con el protagonismo de Julio Urien, de la Fundación para el Agua, que ha hecho tanto trabajo con jóvenes de todo origen, mezclado de los sindicatos, de las universidades, de las unidades básicas, de todo el país, que los ha llevado a ver la triple frontera, a ver el tema del Paraná, a llevarlo casi hasta Malvinas. La verdad que, como vos destacaste, la Fundación para el Agua ha hecho y sigue haciendo una tarea militante maravillosa para que las nuevas generaciones asuman la soberanía del país, la defensa del país, del territorio, de la riqueza, y también de una tradición argentina de lucha y de orgullo, ¿no? Si no parece que a todos le diera lo mismo, si se ceden las tierras de la Patagonia a Inglaterra, o a cualquier otra potencia que quiera instalarse a costilla nuestra, en fin. Así es, hace muy bien en destacar la figura de Julio, porque Julio es un militante histórico del campo nacional y popular. Julio Urien, en reclamo de la democracia, en el año 72, tomó la ESMA con un grupo de compañeros, porque él es un militar, digamos, de carrera, de la Marina, y viene luchando. Estuvo muchísimos años preso o secuestrado en la dictadura militar, y viene, como bien marcás vos, luchando en lo que tiene que ver con la soberanía en todos estos lugares, ¿no? El río Paraná, Malvinas, por supuesto, el Lago Escondido, y es un ejemplo, es un ejemplo de lucha y de coherencia a lo largo de los años que contagia, que contagia y que genera que muchos otros compañeros y compañeras de diversas edades y diversas, pudiéramos decirlo así, diversas ideologías, porque la marcha del Lago Escondido tiene que ver con la defensa de la soberanía, donde toda otra cuestión queda en un lugar ya secundario, con tradiciones secundarias, lo importante es ser patria y no ser colonia, que es lo que siempre remarca Julio, lo que remarca FIPCA, y en ese sentido también fuimos uno de los contagiados en esto y nos dieron muchísimas ganas de contar la historia de estas marchas del Lago Escondido, la película está a la séptima, pero obviamente existieron seis marchas anteriores que han sido igual de sacrificadas, donde también existieron represiones muy violentas, como la que quedaron registradas en este documental, y en ese sentido, la demostración de Julio, la demostración de FIPCA y de estos compañeros, es que hay que luchar por la defensa de nuestra patria, y nuestra patria no puede ser una palabra de algún manual de secundario, nosotros tenemos que seguir el ejemplo de tantos y tantos luchadores, más aún en momentos como este, donde con este gobierno de Javier Milei, entre otras cuestiones, entre otras barbaridades, se pretende regalar la tierra, regalar los recursos, y que cada provincia disponga de esos recursos para entregárselos a grandes magnates o a grandes capitales extranjeros, y pareciera que eso se normaliza. No, no podemos normalizarlo, y en ese sentido creo que la película viene a demostrar esto. El peligro que significan estos enclaves, estos feudos... Sí, avances. Estos avances sobre el territorio nacional y la soberanía. Quiero destacar la metodología que ustedes han utilizado. Han hecho un esfuerzo enorme, han financiado el bolsillo, y no para recaudar, sino para exhibir, para militar la causa de la soberanía, que yo sé que es un enorme esfuerzo, digamos, más después del esfuerzo de haberlo firmado. Aparte, ustedes han llegado los drones, a eso ha permitido ver el ataque con caballos contra los compañeros que fueron allá de estas fuerzas que responden, estos gauchos que responden a los ingleses en Patagonia. Bueno, que yo estimo estar relacionado con el asesinato de Santiago Maldonado y con el de Nahuel, para mí todo es lo mismo. No quieren que nadie protagonice la Patagonia porque se la quieren regalar a los ingleses. Así es. Y quiero rescatar una cosa, que es esa famosa presentación de intelectuales argentinos, como Beatriz Arlo, como Zebrelli, algún colado como Lanata, que hicieron Santiago Covatloff, es decir, es una mecánica que usa la CIA hace muchos años en la guerra contra el Este, la utilizó permanentemente, inventar un grupo de intelectuales más o menos talentoso, ponerlos en los medios más prestigiosos y después hacerle decir todo lo contrario de lo que hubiera dicho cualquier intelectual sano, que es, en el caso de Argentina, haberse reunido frente a la prensa para decir que las Malvinas eran inglesas. Manga de hijos de puta, hijas de puta, haber sido intelectuales en la Argentina, haberse formado aquí, haber pisado las mismas veredas de la gente que duerme en la calle para regalar las Malvinas y toda la influencia de Malvinas en la Antártida y en todo el sur y en todo lo que sucede allí como paso entre el este y el oeste, usando su prestigio inventado para vender a nuestro país a precio vil, la verdad. Y bueno, como contrapeso de eso está la juventud, en este caso la tuya y todos los compañeros que participaron, el Javier y toda la gente que ha sumado. Ahí lo vi al padre Paco, ahí vi un montón de gente que fue el famoso, la famosa visita al lago escondido, que Rachid tuvo que salir en un helicóptero porque tenía riesgo a su salud, con todos los atentados que hubo ahí, incluso con balas y con la anuencia de la gobernación, de los intendentes, porque estos tipos reparten guita a los colegios, a los pibes le dan chupetines, por decir alguna cosa simbólica, para que sean bienvenidos en un territorio que no es el suyo y convencer a la gente local de que está bien que estén y que los defiendan frente al ejercicio de la soberanía del Estado Nacional. Así es, me ato a lo que dijiste, como decía Jauretche, peor que el gringo que nos compra es el criollo que nos vende, y acá hay varios criollos que nos venden, desde esos intelectuales supuestos hasta estos mal llamados gauchos, porque gaucho era el gaucho rivero, o sea, claramente, hasta los abogados de Joel Ewing que son argentinos y que están en la película, las fuerzas de seguridad que le responden a él, la película es muy gráfica en esto, pero bueno, en paralelo también hay patriotas que van año tras año allí a plantar bandera y a visibilizar toda esta problemática, y en ese sentido creo que la película va en esa misma tónica. Ha sido muy sacrificada, ha sido una película totalmente independiente, nosotros no tuvimos apoyo absolutamente de nadie para hacerla, y así se está moviendo la película, porque la película se está moviendo por todo el país, literalmente desde Jujuy hasta Ushuaia, ya hemos pasado las 164 proyecciones, anoche se pasó en Montehermoso y en Capital Federal, pero ayer se pasó también en Bahía Blanca y otra vez en Capital Federal, y todas estas proyecciones son llevadas adelante por los propios compañeros y las propias compañeras que formaron parte de las marchas al lado escondido. Son ellos los que van, presentan la película y después intercambian con el público, generándose de esta manera un intercambio muy valioso, donde vos sabés, Martín y compañeros allí en la mesa, que en cada lugar que pasamos la película del país surgen los pequeños lagos escondidos que también hay en esos lugares. El otro día, por ejemplo, en una escuelita rural en Goya, se incorporó en Corrientes, se incorporó un chiquito de 16 años y me dijo esto que ves acá en la película pasa acá, porque yo ya no me puedo acercar al río Corrientes, donde antes pescaba y podía pegarme un chapuzón, porque ahora un gringo compró esto 4.500 hectáreas para hacer un coto de casa. Y eso está pasando en todo el país. Y cuando nosotros recorremos con la película nos vamos encontrando con todas estas historias que también son tremendamente injustas y groseras y donde realmente en algún momento tendremos que tener un gobierno que esté a la altura, criollo, que mande en este país y que se ocupe de estas cuestiones que son las verdaderamente importantes. ¿Qué país le vamos a dejar a nuestros hijos si resulta que hay feudos como este por toda la patria? Bueno, creemos humildemente que en ese sentido la militancia y esta película está ayudando de alguna manera a concientizar sobre este problema y nos atamos a esa larga lucha de FIPCA en este caso y de tantos patriotas de este país. Gustavo, en ese sentido yo me había anotado algún par de preguntas. Por ejemplo, si pudieron ligar esto con... Me lo estás respondiendo de algún modo. Ligar esto con el problema del Paraná, con la depredación en Malvinas, con la política internacional, el último apoyo a Netanyahu, cosas que son horripilantes, digamos, en términos. Y además te quería preguntar, concretamente, ¿quiénes ven estas...? ¿La ven de gente joven, por ejemplo, que sería fundamental? Porque mucho del apoyo que ha tenido Millet en los últimos tiempos se ha producido increíblemente de gente joven. Mirá, nosotros estamos con la película, por ejemplo, en secundarios, en universidades, en colegios primarios también. Lo que pasa es que la película está catalogada de 13 años para arriba por el propio Instituto de Cine, digamos que la calificó de 13 años para arriba. Pero tenemos invitaciones de escuelas, de universidades, donde, por supuesto, ponemos toda la energía para que se pueda ver la película. Considerarlo como lo más valioso que justamente la vean los más jóvenes. Obviamente hay que entender que esto es un esfuerzo tremendo y estos tipos, la derecha, digamos, neoliberal en la Argentina, como en el mundo entero, tiene todos los aparatos monopólicos de comunicación para bombardearnos todo el día con sus mentiras y para llenarnos de odio. Porque en realidad no solo estos tipos desinforman. Estos tipos nos alteran el estado de ánimo y nos hacen odiar a cualquier proyecto que tenga olor a popular. Esto que están haciendo ustedes de esta entrevista para con nosotros es una excepción. Obviamente los grandes medios de comunicación no nos van a llamar para hacernos esta entrevista. Porque, lógicamente, son los mismos que viajan al lado escondido a reunirse con Joel Ewis, que después nos enteramos por grabaciones que se filtran, que van allí a reunirse con él. Son todos partes. Hablando de criollos que nos venden, ahí tenemos un caso tremendo. Pero bueno, se hace el esfuerzo de escuchar. Sí, Camilo, si uno quiere invitarlos a que hagan una proyección en un club de mi barrio o en una biblioteca, la biblioteca que tengo cerquita, esa es una. Y la otra, si la tenés en las redes, la película, la han puesto en YouTube, en Cinear, ¿cómo se hace? Mirá, lo de Cinear no sé si sigue existiendo, porque estaban ahí tratando de bajar esa plataforma también. Todavía está. Está todavía, bueno. Mirá, nosotros estamos haciendo lo siguiente. Si nos quieren llamar para proyectar en algún lugar, como en una biblioteca, como sugerís, por ejemplo, nos llaman por teléfono. Bueno, ahí en producción tienen mi teléfono. Y si no, Lagos Condidos Soberanía en Juego, en Instagram, o Pagé Cine, en Facebook, nos escriben y nosotros armamos la movida para poder pasar la película. ¿Cómo la hacemos? Como te decía antes, con compañeros y compañeras que son parte de la marcha, que se acercan a proyectar la película. La idea de la plataforma, o que de momento hemos tenido alguna oferta y de momento hemos dicho que no, o de un canal de televisión o de YouTube, por ejemplo, la vamos a dejar para más adelante. Creemos que en este momento del país es muy valioso juntarnos, encontrarnos, charlar, que ese público intercambie con los propios compañeros que van al Lagos Condidos, que ahí se genere un debate, un intercambio que es mucho más profundo que si vemos el contenido en nuestra casa y después que cada uno se pone a lavar los platos, digamos, de alguna manera. Yo creo que lo que están buscando es que veamos audiovisuales de manera individual y no nos juntemos en algo colectivo como estamos organizando en este caso. De todas formas, cuando agotemos esta instancia de proyecciones, que por suerte vienen muy bien, tenemos ya 30 pautadas para más adelante, para este mes y medio, en algún momento vamos a liberar la película y la vamos a subir a YouTube como la mayoría de nuestros contenidos. Nuestros contenidos anteriores están todos en YouTube y seguramente estaremos allí también en poco tiempo. Sería bueno llevarla a los clubes, a los clubes de barrio, por ejemplo, que de algún modo hay una temática común. Nuestro club, nuestro lago. Carmelo Osvaldo Cacela, te quiero hacer una pregunta. Felicitaciones, por supuesto, por el logro. Gracias, Val. No sé si entendí mal o me perdí. ¿Que el Inca la calificó para mayores de 13 años? Sí, para mayores de 13 años porque la película tiene una escena muy violenta, está bien, me parece una precisión atinada. ¿La represión? Sí. ¿Por la represión policial? Por la represión, no policial, sino de los matones de Joel Ewish, disfrazados de gauchos, que entre otras cosas... Con la presencia policial, diga. Sí, con total. La policía miraba. Mientras éramos reprimidos, la policía miraba y ocurrió tanto en el camino de Tacuifi como en el camino de montaña. Entonces yo creo que está atinada la decisión porque hay caballos que se le tiran encima a compañeros y compañeras, patean a gente del piso. Sí, sí, fue muy fuerte. Fue muy fuerte. De hecho, estas imágenes están ahora en la justicia de Bariloche, son parte de la causa. Bueno, veremos qué pasa con el Poder Judicial argentino, que no sabemos cómo funciona. Pero es un testimonio concreto, muy concreto. A su vez es una lástima porque se pierde la función didáctica para los más chicos, ¿no? Para mostrar en las escuelas y todo eso y ir a los más chiquitos, desde los más chiquitos en adelante, para ir inculcándole el tema de la soberanía. Pero bueno. Sí, sí, nosotros en este caso acatamos un poco la decisión. No, tú no es un documento. Claro. Es un documento. Es un documento audiovisual, no es solamente un instrumento didáctico. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Te felicito por el laburo. Bueno, muchísimas gracias, Waldo. Sí, es un testimonio, es un testimonio directo, la película está filmada, no es un clásico documental de entrevistas. O sea, acá la cámara está en medio de la acción a medida que van ocurriendo los hechos. Es prácticamente un reality. Es un reality. Exactamente. Exactamente. Están viviendo las circunstancias con los protagonistas. Tal cual. Totalmente. Totalmente. Tiene mucho de reality, exactamente. A mí me toca trabajar en reality por una cuestión de... Bueno, en mi trabajo a veces y aprendí mucho de eso y lo apliqué acá en la película. Claro. La cámara forma parte de la expedición. Totalmente. Totalmente. Camilo, felicitaciones. Felicitaciones. Un fuerte abrazo de todos los compañeros. Un orgullo para nosotros que haya gente como vos militando una cosa tan difícil y tan importante de llevar a todo el mundo para que se aviven, no sean boludos y para que sepan qué es lo que pasa. Gracias, Martín. Y déjame agradecerles a ustedes que ustedes fueron uno de los primeros programas y no el primero que se interesó por esta temática de Buenos Aires seguro. y bien nosotros bajamos con el material de Lago Escondido y empezábamos a editar el trabajo, fueron los primeros que nos llamaron para interesarse sobre el asunto y les quiero agradecer eso especialmente. Y un saludo para toda la audiencia y por supuesto un buen fin de semana. Gracias. Muchísimas gracias. Llewis es un magnate inglés, tiene una propiedad que compró de forma ilegal en la Patagonia y se apoderó de un lago que lo tiene como algo privado cuando el lago es público. La respuesta de Llewis fue muy contundente, dinamitó el puente que cruza el río Foyel y no pasó más nadie. No venimos nada más que el lago a mojar las patas. Venimos a mandar un mensaje que es una fuerza organizada, articulación de múltiples organizaciones que representa todo. ¡Y ya lo ven! ¡Y ya lo ven! El reclamo es concreto. El espejo de agua al lago escondido es un bien público. Nosotros peleamos por nuestra soberanía. Y no podemos permitir que un inglés construya un feudo y una guardia pretoriana una patota armada. No es simplemente una mansión, no es simplemente un lago. Hay países en el mundo que no tienen 12.000 hectáreas. Hay reservas de agua dulce para toda Europa. Esto es el diseño de la OTAN para el Atlántico Sur. Están matando gente ustedes, ustedes son todos responsables. y vamos a seguir insistiendo para ingresar por el camino de esta cuestión. ¡PATIA! 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 ¡PATIA!